muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos de facebook amigas y señores menores y mayores vamos a cantar una canción muy bonita esto se llama enseña me olvidar entre carina y un servidor y también voy a aprovechar porque me están diciendo aquí que manden los saludos a para los nietos de jose gómez y tapia de parte de ramón tapia ahí estuvieron los saludos y también vamos a mandar un fuerte abrazo y saludo también para san josé en zapotlanejo y la capilla de milpillas y puntos intermedios ahí están los saludos y lo que se puede hacer por allí esta canción se llama como ya se los dije enséñame a olvidar ahí está que manera de echar mi olvido cuando más necesito tu ayuda ya que solo me diste amargura si hace tiempo lo hubiera sabido no cometo esta triste locura ya que tú me enseñaste a mirarte con amor y pasión desmedida antes de irte de mi para siempre ahora enséñame como se olvida cuando ya no me duela perderte vete pues y que dios te bendiga si te llegan a herir los fracasos no te olvides que cuentas conmigo hay que harás un refugio en mis brazos yo estaré en este mismo camino no deseo ni a mi peor enemigo la tristeza tan grande que traigo este adiós para mí es un castigo y con él yo no sé lo que pago me porté muy derecho contigo y acabaste mandándome al diablo si te llegan a herir los fracasos no te olvides que cuentas conmigo hay que harás un refugio en mis brazos yo estaré en este mismo camino mi amor Saludos para todos